¿Qué es poder decirles realmente la viabilidad o no de esto? Me dices que SCTE está inmiscuido, les ha contestado mil veces que está en el anteproyecto, etc. ¿Qué compromiso podemos hacer aquí con ellos, ahorita, para que ellos queden tranquilos de que vamos a empezar a trabajar? ¿Qué intentamos hacer? Lo ideal sería, no sé, creo que viene alguien de SCTE, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va bien entonces? Queremos soluciones de una vez a otra vez. Dejen que platiquen. Que tengan de acuerdo y ya tenemos un problema. Queremos hacer eso. La gente se queda tranquila cuando lo digan. ¿Sabes qué? Aunque fuera de aquí a tres meses, de aquí a... no sé, pero lo que hay, habrá promesión. O ya queremos que vayan a... o ya, querían, mamá. Hable la pena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya, mamá. ¿Qué pasa? Ya, ya, mamá. ¿Qué pasa? No, ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. Esperamos que venga ese trato ahorita. Sí. Está bien, ¿no? Pero si en el serio que platicamos. Sí. Yo digo que no puedan escuchar todos. Pero si no participamos, ya no nos entienden. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ahorita aquí tenemos que tomar la determinación. Ojalá que la que tomemos será la correcta. ¿Será la correcta? Sí. 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 Estamos en la imposición de ahí. ¿Estamos? Sí, es que se imaginan ustedes. No, yo te entiendo. O sea, cuando le dicen, por ejemplo, a alguien, ¿no? Espérate a que los recursos, ¿no? Sí. No, porque vamos a sacarle copias. ¿Le hacemos llegar una copia? O salten les copias, si les mandan copias. Sí, salten les copias y les mandan copias de todo parte. Si, salten les copias y les mandan copias de todo parte. Ah, hasta que llegue el otro señor y ya lo... Me voy a poner la vida. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, porque no vamos a abrir! ¡Así de fácil! ¡Oye, oye, oye! ¡Esos son copias! ¡Ya son copias! ¡Ya! ¡Dejen que hable, señora! ¡Cálmense ya! ¡Tranquilos! A ver, bueno, entonces que vengan para acá, cabrón. ¡Aquí los llevan! ¿Quién viene? ¿Pero en qué tiempo? ¿20 minutos, Roger? Porque aquí tenemos un compromiso con la gente y no le vamos a apoyar por culpa de su cabrón. ¡Que venga el director! O sea, es que sí está... A ver, repítelo. ¿Sí está? ¿Sí está comprometido el puente? ¿Y luego? ¿Ustedes aguantan? ¡Ya lo voy a apoyar! ¿Entonces? 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 ¿Es que ese es el problema? ¿No se han entregado? ¿No se imagina? Bueno, entonces, mira... Cuando uno le entra por bien, por bien... O sea, cuando el pueblo le entra por bien, con cooperaciones y vayan y todo eso... ¿Tienen algún compromiso con la gente? ¿Echo? ¿Cuando estuvo... ¿Cuando estuvo venir? ¿Sí, venir? ¿Sí, sí, sí. ¿Viene ahorita alguien del 60? Ando, ya hablamos con ellos. ¿Es una independencia acá? ¿Viene ahorita mi asusti? Sí, 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 sí. Dices... Ahorita de inicio, dices este, que sí está comprometido el puente. Oigan... ¿Y a nosotros no hicieron que no? Espérame... Espérame, espérame, espérame... Pero que en su momento no lo hicieron. Dicen ahí... ¿Que? que es porque un grupo de gente se opuso yo nada más te comento yo nada más te comento ahorita que venga a ver si te cuente eso eso si alguien se opuso pues tiene que haber dejado sus nombres para saber en qué palo los nombres para así dejarlo ¿quién lo rechazó? exactamente a mí por decirse me van a dar 500 pesos mil pesos sin dar mi nombre es que eran dos personas nada más a lo mejor no y las que hayan sido que salgan a la luz del día queremos ser fuente 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 ¡Eh, eh, mucho! ¡Su cuente! ¡Eh, mucho! ¡Su cuente!